Vamos a trabajar prácticas de oralidad, lectura y escritura en clases de ciencia. Nos vamos a centrar en el concepto o los conceptos de alfabetización académica, los vamos a problematizar y vamos a trabajar fundamentalmente con concepciones y prácticas en carreras vinculadas a las ciencias naturales y exactas y para luego llegar a intentar generar innovaciones didácticas en esa área. ¿Por qué es importante ahondar, analizar esta alfabetización académica en ciencias? Es importante porque diversos autores en el campo de estudios señalan que tanto hablar, leer como escribir son procesos fundamentales para aprender todas las disciplinas. Entonces se habla de aprender, por ejemplo, a escribir, pero también aprender a través de la escritura. Entonces vamos a estar como navegando entre esos dos conceptos, a ver qué podemos hacer en la universidad, sobre todo teniendo en cuenta que son prácticas epistémicas, es decir, que nos aproximan al conocimiento. ¿Y cuáles serían algunas de las innovaciones que se pueden estar trabajando y poniendo en práctica? Bueno, por ejemplo, hay muchas innovaciones ya desarrolladas que las podemos tomar en cuenta, que se desarrollan en el marco de proyectos como de escribir a través del currículum, que son proyectos que se han desarrollado en distintos países del mundo, que van desde tareas muy sencillas, por ejemplo, en vez de pedirles a los alumnos una definición, lo que se hace es darle una serie de conceptos y se pide que ellos los relacionen de una manera funcional. Y bueno, está descripto en la literatura que esto es bastante interesante, en lugar de pedir algo más tradicional como una definición, ya para seguir avanzando a lo largo de las carreras en pedirle a los estudiantes, por ejemplo, que trabajen tipos textuales o géneros discursivos más próximos a los que ellos van a utilizar cuando se desarrollen como profesionales. Entonces, estas son las cuestiones que se pueden hacer, hay que ver cómo se abordan didácticamente en el aula.